Que yo me acordaba que tenía una guía de ejercito de... ¿Y los chubros van a grabar? No, hay que quitarlo. Va, entonces la hermana... No, 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 no. Se fue a la tienda de la Wendy por un tiempo, gente, porque mire. ¿No le han burlado, o churro? Se la compró más. Ah. Ha comprado más. No, 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 no. No ha salido. Kenny no ha salido, reempújela Hermosa Entonces Tata y Cindy ¿Van a ir al manteón? Va chivo, entonces ahí suscriptora Entonces estas dos bichas se apuntan Ellas van a ir, ¿cómo se van a ir? Yo no sé, yo solo sé que ellas van a ir No, es que ustedes tienen que ¿Crees que no fueran más bonitos que fueran haciendo? No, porque va a ser contenido también Siganme la va a mirar Que pueden hacer un en vivo mientras van para allá Para saber cómo va y cómo va a irnos riendo Ajá, solo que acá y no agarra señalos Los teléfonos, ¿no? Sí, no, para cementerio de llaves Ah Me apedreran, hombre Me apedreran No, ya no, más, más lejos Más lejos, sí, pero más feo también para acá No hay, no hay pinta Naranjo, bien Ahí está un rollo Encima el ropero de Miguelito Está un rollo Ah, cortenme unos pedazos ¿Por qué? ¿Por cuánto? Entonces ahí Para los que les gustan las cosas de miedo No se pierdan la serie de videos Que va a ir a hacer la chucha con la Kenny Al panteón, camarada Ellas van a andar de tumba en tumba Moviéndose Y le vamos a dar una lámpara grande ¿Que vayan a cortar todas las tumbas? Sí, sí, sí Yo las doy cincuenta dólares más Si cuentan todititas las tumbas ¿Y luego se vienen? Ajá ¿Verdad? Yo les doy cinco más ¿Vaya? ¿255? ¿Cinco? Qué chivo está el telón Mucha ¿Desde cuándo? Ah, ándale Qué bonito está ¿No la Kenny Dije que sí, pues? No, es que también ¿Cómo cree que rápido? Solo Con quince Que me diga Y ya se les va a pagar ¿No? Va a creer cincuentitas dólares No está diciendo Cincuentitas Miren, los albañiles ¿De qué hora ¿De qué hora Se ganan Los cincuenta dólares? Espero que haga la rita De ir a contar Todo Es un montón Es de quien Dijo otro nivel Me harta la garganta ¿Y se sube el telón, gente? Aquí va a ser Aquí va a ser Un arreglito Que vamos a hacer Porque Haz algo sencillo Bonito Algo sencillo Pero Primer año Que lo hacemos Para el próximo año Va a ser más bonito Quiero la La Cuerta de la Kenny Por dentro De veras ¿No acuerdas Que saqué? Ajá Pero se puede poner Para acá, Cindy Primer año Que hacemos eso De jugar Amigos Secretos Hoy en 14 Pero para mí Hasta este primer año Y esperamos Y lo sigamos haciendo Cada año Que vamos Que a la gente Le guste Ajá Esperamos Que a ustedes Les guste Y también Gente de ahí Apóyennos No, más Sería bonito De baile Sería bonito Ajá Sería bonito A los dos Agua papá Pues sí Pero no siga Los ejemplos De las personas Que le fue mal Oiga Le fue mal Oiga Dele 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 Que no le duela La pata Mire que le fue mal Dice Mire Mire que desgraciado Y todavía Y todavía Me están dando Amigable Igual que él No Somos amigables Por eso Pues chula No le he dejado Las cosas Están muy chiquitas Volviendo al tema ¿Verdad? Usted Es que tiene bien colorado Es que tiene Es que esto es como Como la crema Que se está echando No, pero esto Pero esto no Es rojo Esto ya está rojo Ya Y por qué le pegas Me da risa Que la que ni solo Por verla De la teta Achepe Ven que Y ahí Que va a poner En la mesa Ándale Ángeles Llamas Con carita Ya anda lista Peor que baby Chau Ya me imagino Que Ya me imagino Ahorita falta Es que esa mesa No es que te sucia Esa mesa Está bien manchada Ya Vamos a comprar otra De otro color Eso me gustaron A mí también Está bien bonito Para cuando Cuando uno hace fiesta Cuando uno hace fiesta Bien ahí está Trabala en el otro chongo Hija Prendita En el otro chongo Trabala La delivery ¿Para dónde vas? Mira a ver ¿Sabes qué día es ahora? ¿Sabes qué día es ahora? ¿Qué día es? De un día Que me llegaron A ver Las cuantas Pero No Ahora es Mira Espérate pues Ahora es El día del amor Y la amistad Donde se comparte Así de que vos Compartís Lo que vos andás Vos compartís Lo que andás Conmigo ¿Y con quién Más vas a compartir? ¿Con quién querés compartir vos? Con tu panza ¿Con tu panza nomás? Ay También Yo le digo Que a mí no me pasa Lo que le pasó En Carasocia hoy Que un viejito Se la estaba cuenteando Dice Y ella Dijo Y este viejito Dice Mira que todo Arrenca Esta chicha Sola discrimina Así de guapa Ella De un solo De un solo Porque no van a ser Mucha Pero ese maestro Es el maestro Que dice José Ya estuve Que es abusivo ¿Por qué? Porque Iba a pasar Bueno, pasé yo primero Pasé yo primero Y es que No 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 es que Yo no me fijé Yo no iba Y no me fijé Es que Usted venía atrás Entonces pasé yo primero Uh-huh